...una responsabilidad de cada uno de ellos por separado y de esa forma que nosotros nos convirtamos en veedores y darle seguimiento a cuál sería el comportamiento de cada uno de esos jueces en función de sus actuaciones dentro del Tribunal Constitucional. De manera que ya hoy nosotros nos toca juramentarlos y se lo entregaremos a la sociedad para que observen el papel que cada uno de ellos. Fue transparente el proceso. Sin embargo, el caso de Ayuso no quedó bien definido. ¿Hay reserva con ese magistrado? ¿Cómo quedó bien definido realmente? Nosotros como oposición y la sociedad civil objetó y de alguna manera nosotros elevamos la bandera de que no se debían elegir personas ligadas a partidos políticos, sobre todo con evidencias como las que había. Pero ya en estos momentos lo que hay que tomar en consideración ya después que él está electo, vamos a esperar cuál será el comportamiento que él pueda asumir porque todo el mundo sabe primero de las objeciones y segundo también se sabe de cuáles los vídeos y todo eso. Pero ya como está electo y desde el principio dije que se trataba de una persona y se trata de una persona muy inteligente, muy bien, capacitada, con una buena formación. Ahora lo que tiene que poner eso al servicio de la sociedad y también demostrar sus niveles de independencia al momento de tratar temas importantes que pudieran vulnerar la Constitución de la República. ¿Fue transparente, Josefa, el proceso? No hablemos de transparencia. Hablemos de que fue una buena elección porque también no todo está, o sea, no todo es cuestionado. Lo que nosotros cuestionamos desde el principio no necesariamente se puede transmitir a todos los electos. Por ejemplo, ahí tenemos el juez Domingo Gil, que tiene muy buena opinión, Alba Ver, también que fue la única mujer. Mi inconformidad es que no se estableció la equidad de género, debieron ser dos mujeres y no se hizo. Y también tenemos un buen Miguel, creo que Miguel Valera, que también tiene muy buena valoración y fue auspiciado por varias instituciones. Entonces ya el tema de Alejandro Ayuso, de altamente conocido, pero vamos a esperar y darle la oportunidad de que él demuestre la independencia con la que va a trabajar.